¡MÚSICA! 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 Un año después se la conoce fama y su nombre artístico era Juan Gabriel. ¿Cuál tiene su significación? Juan en honor de su maestro Juan Contreras y Gabriel en honor de su tata Gabriel Aguilera. Su primer grabación discográfico se llama El Alma Joven y del cual disco ha incluido éxito de manera No Tengo Dinero. Es material que guardo premiado con un disco de oro. Voy por la calle de la mano platicando con mi amor y voy recordando y del cual ayudé a su primer aparición de la televisión mexicana. Canción No Tengo Dinero salió en el año 1971. Y así en su éxito, la quiere ver más grande. Ella quiere nominar para el Grammy de canción Amor Eterno, dedicando a su mamá que fallece en el año 1974, en el momento que el cantante estaba de un gira en la Alcapulco. Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. A ver a popular es famosa canción Querida. Cada momento de mi vida. Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. O ven ya, querida. No me has salvado. El turbulento relación de Juan Gabriel y Rocío Durcal, una historia de amor y desamor. Juan Gabriel y Rocío Durcal tabatió una intenso relación de amistad artístico, que terminó una gran diferencia de opinión. Y el éxito aún se acabó en la memoria y el corazón de los hombres en el mundo. Juan Gabriel y Rocío Durcal han convertido el dúo de más de más de Latinoamérica. Ambos han vendido millones de CDs y han puesto un estampo en el corazón de un fanático y público de Latinoamérica. No estamos perdiendo un de los numerosos encuentros de la musical. Arriba diferentes escenarios alrededor del mundo. Arriba por la cosa de la última presentación de Juan Gabriel. Arriba el 30 de April de Harvard Arena. El público que canta, llora y viva el momento de la emoción del gran artista aquí. Después de su última presentación, el 30 de April arriba el escenario aquí en Aruba. Juan Gabriel está creando un sensación arriba medio en el social. Ahora que la topa que el famoso grupo de Betico ya baja por su auto ya saludar el público. Na post chiquito Rom Shop. Raúl. ¿Ydocá? . de la música, porque gracias a ella todos nos hemos conocido. Aquí meten a Internacional, hace un promoción tremendo para UBA, mostrando la humildad de Juan Gabriel, que trabaja, baila y saludar a su público. Juan Gabriel estima a Hopi gente, envidia a Hopi, pero con un carisma que conquista millones de corazones. Su música seguro lo queda grabada en corazón de Nostur, y lo continúa para generación, para generación. Juan Gabriel, un artista más grande, estimado para el pueblo de Aruba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué me haces llorar, que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar, por qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a embodachar, a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé, que hoy remorché, por mí. Por México. Y yo nunca, nunca había tomado, Ni menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé cumplir Yo me voy a borrachar, que sepan todos que hoy saben que hoy me borraché Por ti Gracias